muy buenos días gracias por acompañarnos en este devocional de la iglesia bíblica Torrefuerte llamado palabras de esperanza es un gusto que podamos estar el día de hoy con ustedes bienvenidos a todos es un tiempo para orar y poner este tiempo en las manos de nuestro señor padre queremos rogar por este día para que tú dirijas este tiempo este día queremos ser instrumentos tuyos pero también queremos ser enseñados por ti así que padre ponemos todo este día en tus manos pidiendo tu dirección tu guía tu cuidado señor y al mismo tiempo señor que abra nuestro entendimiento para que podamos estar claros que es lo que tienes que mostrarnos en este día y cómo podemos nosotros trabajar el día de hoy con esta palabra de esta manera ponemos en tus manos esto en nombre de Cristo Jesús amén muy bien gracias por por estar con nosotros nuevamente vamos a iniciar este tiempo devocional acompáñenme por favor al texto de la Biblia el tema del día de hoy es un tanto complejo déjenme explicar por qué el texto el texto que nos toca ver el día de hoy es Job capítulo 3 el pastor Arturo ayer dio una introducción acerca de esta parte hoy nos toca ver la segunda parte del discurso de Job donde expresa un punto de vista negativo con respecto a la vida lo lo hace mediante preguntas muy específicas y voy a mencionar algunas que dirigen el discurso pero por favor no pierda de vista quién es Job qué le pasó a Job y por qué él está en esta condición a veces nada más nosotros visualizamos el texto y decimos ay este este Job ya ni la hace o cosas por el estilo como cuando vemos a una persona que está viviendo su duelo su tragedia su situación e inmediatamente nosotros comparamos con nuestra experiencia y decimos no 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 eso que estás viviendo no es nada ya párate y sigue adelante no se murió un familiar así a mí también se murió y y como quiera que estoy por favor creo que lo primero que tenemos que que tener presente es que la experiencia de cada persona en su contexto es su experiencia y puede ser tan suave o tan duro depende de la experiencia misma y el contexto de la persona que lo está viviendo sabemos que Job estaba viviendo una etapa de tragedia que yo creo que no se puede comparar a ninguna tragedia que nosotros hayamos experimentado para ser honestos perdió familia perdió bienes perdió ganado perdió salud en muy poco tiempo bien vamos al verso 11 dice así por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre verso 16 por qué no fui escondido como abortivo como los pequeñitos que nunca vieron la luz verso 20 por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado verso 23 porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir nos queda claro la profunda tragedia que está viviendo Job lo que le llevó a esta condición de desesperanza terrible no terrible donde hubiera él preferido incluso no nacer en su caso menciona que le hubiera sido mejor morir que esta condición que estaba viviendo nuevamente nunca pierda de vista las vivencias que lo llevaron a esta condición de otra manera no podemos dimensionar lo que Job está diciendo cualquiera de nosotros podríamos estar peor con mucho menos de lo que él estaba viviendo en este momento creo que el grado superlativo de adversidad de Job nos lleva a considerar pues cualquier adversidad que nosotros estemos enfrentando por todo lo que este hombre perdió le hago la pregunta has tenido una experiencia como la de Job pero en tu contexto has tenido una experiencia como la de Job pero en tu contexto a qué me refiero has vivido una situación de pérdida de tragedia de duelo este pasaje está tratando de ilustrarnos el sentir esta condición de desesperanza es humana es normal ya hay momentos en la vida en la que francamente no sabemos cómo seguir adelante y es en dicha condición donde surgen este tipo de pensamientos donde algunos de plano no sabemos cómo continuar llega un momento donde pierdes toda posibilidad de ser objetivo y amas al Señor y conoces y tal vez tienes fe y todo lo demás pero pero francamente ya no sabes qué sigue y es una sensación perfectamente humana por favor no me venga con estas ideas que yo respeto a quien la dice pero francamente no comparto de que un hijo de Dios no puede experimentar este momento porque porque en Cristo está todo esto y le entiende el principio sin embargo tendríamos que desechar muchos textos de la escritura grandes hombres de la fe como Elías como como Moisés como el mismo Señor Jesucristo que vivieron momentos donde todo se tornó gris sospecho que que muchas ocasiones somos insensibles ante la tragedia o hacia el dolor pero cuando estamos experimentando esto nuestra experiencia se convierte en la más trascendente cuando tú y yo estamos experimentando dolor cuando estamos experimentando pérdida una tragedia nuestra experiencia es la más importante la más trascendente sencillamente porque es la nuestra y porque es la que estamos enfrentando hoy y en ocasiones nosotros no no vemos cómo cómo ayudar con todo eso podemos hablar de todas las diferentes causas podemos incluso pasar por aspectos biológicos psicológicos sociales o espirituales pero si hoy te encuentras en alguna de estas condiciones o conoces a alguien que está pasando por esto me gustaría dejarte algunas ideas concretas en las cuales puedes enfocarte para estos procesos tan complejos qué hacer porque el tema no es si suceden estas experiencias van a suceder en alguna etapa de nuestra vida el punto es cómo vamos a trabajar con ellas y soy enfático en esto no me refiero a lo que quieres hacer en medio de la de la adversidad porque en esos momentos no existe voluntad alguna siquiera para auto sustentarnos lo que resulta más al alcance es abandonarnos en el problema sin embargo esto no nos va a ayudar ni tampoco va a resolver nada así que aún si no hubiera voluntad de intentar nada más como normalmente puede suceder por favor intenta por encima de tu voluntad estas opciones si me permites el término aunque no quieras pero entiendes que necesitas seguir como cuando eso es algo que está en contra de tu voluntad pero que identificas los beneficios de hacerlo no quiero ya sé que no quieres pero aún así hazlo me estoy explicando vamos a proponer cinco cinco ideas ninguna es definitiva ni tampoco estoy abordando este tema de fondo solamente quiero dejarte algunas ideas primero busca la causa la causa o las causas identifica razones de fondo no te quedes solo con lo superficial hay hay veces que es demasiado obvio como cuando se pierde un familiar o algo pero hay ocasiones que te levantas y francamente no tienes intención ni ganas algunas de levantarte y francamente no sabes ni por qué este tipo de sensación responde en aspectos de que son más profundos y no solo superficiales hazte preguntas a tu persona por qué me siento así a pesar de lo difícil que resulte hacerlo o lo incómodo que pueda ser la respuesta hazte preguntas porque dice la palabra conocer es la verdad y la verdad te hará libre y la verdad en el concepto de la salvación entendemos que es en el señor jesucristo pero no solo se aplica esto la enseñanza de jesucristo tocante al poder que tiene la verdad te puede dar libertad y esta verdad te puede llevar a entender lo que realmente está aconteciendo por eso es sumamente importante que busques las causas en ocasiones vas a poder hacerlo tú solo en ocasiones vas a hacer un ejercicio de introspección y lo vas a poder resolver pero en ocasiones necesitarás ayuda gálatas 6 segunda de corintios hablan del tema de buscar ayuda de estar ayuda de estar disponible para otras personas hay que dar justas dimensiones al pasado al presente y por supuesto al futuro segundo aspecto niega la autocompasión esta esta condición de autocompasión es cuando yo me siento víctima y ser víctima es muy peligroso es muy peligroso porque porque cuando soy víctima no puedo hacer nada por cambiar porque porque soy víctima así que mi enfoque es enfócate en lo que sí puedo hacer incluso si eres la víctima porque hay una gran diferencia entre ser víctima y victimizarse niégate a la autocompasión deja de pensar en cuánto estás sufriendo y piensa que puedes hacer por lo que estás viviendo recuerda esto la vida es el 10% lo que sucede y el 90% en la forma en la cual respondemos a ello tercero tercero cumple tus responsabilidades es un aspecto de ser funcional sabías que incluso algunas personas profesionales en estas áreas dicen el factor determinante para saber si necesitamos atender el tema de otra forma es si ha perdido la funcionalidad la persona así que mi llamado es intégrate a tus actividades lo más pronto posible puede ser una gran ayuda el evitarlo te va a aislar y te sentirás más más terribles todavía y de no hacerlo podríamos llegar a ser cada día más inoperantes hasta el punto tal donde estemos en condición de perder la funcionalidad social y de veras no tenemos idea de cuánto podemos llegar a ser disfuncionales si nosotros no nos vamos alejando 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 conozco personas que no pueden salir a la calle solas conozco personas que que no pueden hacer un movimiento bancario que no se saben subir a un transporte que no pueden manejar porque han perdido la funcionalidad cuarto alaba a Dios alaba a Dios porque porque cuando yo alabo a Dios entiendo que lo que que él hay que él está y entonces hay un Dios y Dios toma su lugar central y cuando Dios toma su lugar central entonces yo salgo a la tangente el mundo no gira a mi alrededor ni las tragedias giran a mi alrededor Dios es el que está en el centro y yo solo soy parte de un esquema de Dios cuando me concentro en mi problema lo voy a hacer cada vez más grande y voy a demandar más de otros eso se llama como ensimismarse no se trata de ti hay un problema que triste que tragedia pero cuando te concentras en adorar a Dios sales de ti para concentrarte en quinto busca el fruto de Dios la llenura de su espíritu en la intimidad con Dios por medio de las prácticas espirituales surge esta posibilidad yo no puedo crear el fruto yo no lo puedo comprar yo no puedo ir a adquirirlo no se compra como un libro pero en la intimidad con Dios surge el fruto de Dios y entonces puedes encontrar su gozo puedes encontrar su paz puedes encontrar su amor solo por mencionar algunos de ellos así que busca el fruto de Dios el punto crucial de esto es que cuando menos queremos hacerlo es cuando más lo necesitamos hacer no quiero ir a la iglesia es cuando más necesitas hacerlo no quiero orar es cuando más necesitas orar no quiero ir a trabajar es cuando más necesitas ir a trabajar no quiero levantarme es cuando más tienes que levantarte si esto te está superando entonces pide pide ayuda pero no tienes idea del poder transformador que tiene Dios para manejar esto porque tal vez a ti y a mí nos agarró por sorpresa a Dios no a Dios no le agarró por sorpresa padre queremos poner en tus manos esta mañana este día guía padre a tu iglesia y ministra de acuerdo a la necesidad que este tema sea relevante para el que necesita escucharlo y que sean instrucciones para aquellos que están conviviendo con personas en estas condiciones los pongo en tus manos y pongo en tus manos este día en el nombre de Jesús hermanos les recuerdo algunas actividades el día de hoy en la noche tenemos miércoles culto y también vamos a estar celebrando la cena del señor así que por favor prepárense para estar con nosotros y celebrar en comunión esperamos ya pronto hacer este cambio ya les avisaremos en breve cómo van a hacer todos los cambios pero hoy hoy tendremos cena de señor en línea por favor este domingo este domingo estaremos celebrando la este el aniversario de nuestra iglesia híjole hermanos el aniversario de nuestra iglesia aniversario número veintinueve acompáñenos por favor es un tiempo de celebración para toda la familia torrefuerte y el tercer aspecto a partir de este viernes al siguiente no este al siguiente viernes el viernes doce estaremos iniciando una clase para papás si la labor de ser padres acompáñenos por favor es un curso en línea estaremos haciéndolo por zoom todos los martes a las siete de la noche se tiene que inscribir para que le podamos mandar el link a su a su teléfono a su whatsapp a su telegram este y pueda compartir con nosotros por favor este ahí en la página de familias torrefuerte está el link para que se pueda inscribir los demás avisos actividades este están ahí en las páginas si tiene alguna duda contáctenos por favor la página torrefuerte también tiene las actividades y todo lo que estamos haciendo termino por favor termino este tiempo saludando solamente a las personas que se conectaron el día de hoy y nos dejaron un saludo este en medio del chat de facebook pati arciniega familia buenos días buenos días este esther mendoza buen día caro jiménez buenos días para todos ruta castro buen día amada iglesia mercedes rodríguez buenos días alejandra alonso georgie madrid yul pérez buenos días marco antonio vázquez buenos días nuestro compañero yugier que está ahí todos los domingos fiel mi esposita hermosa buenos días miriam arellano buenos días isra este es millarno bienvenido buenos días este mónica gordillo buen día buen día maría embrito este isra dice dios es soberano y cada prueba es para madurar la fe y fortalecer la misericordia y el amor que nuestro padre nos muestra a sus hijos claro la la prueba es para eso el punto es que hacemos durante la prueba porque hay veces que perdemos la dirección isra ese es el punto del devocional de hoy cuando ya de plano perdemos dirección que podemos hacer buenos días el contentamiento y la llenura son fundamentales para afrontar situaciones difíciles no soltarse de la mano de dios gracias isma por el concepto del contentamiento lo pasé por alto y lo tenía escrito fíjate este el contentamiento es fundamental porque el contentamiento produce este el gozo produce contentamiento es fundamental alejandra excelente día esther gracias por compartir la palabra bien gracias a dios feli este gracias por la reflexión sandra eva salazar alejandra villa beatriz mendoza buen día demasiado poder tiene nuestro dios dice mercedes agradezco el haberme puesto en sus manos ya que fue de gran ayuda le está recibiendo bendiciones y la ayuda de él por medio tuyo gracias me che buenos días adriani barra buenos días claudia mata claudia saludos y mariem cepeda buenos días a todos pues que tengan ustedes un excelente día gracias por acompañarnos el día de hoy estamos en contacto cualquier cosa por favor estamos a las órdenes que dios les bendiga gracias a todos lo que nos vemos en esta